Amiga Amiga yo me siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer amor te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo me siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer amor te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura fue fijarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Qué locura fue fijarme justo en ti Qué locura fue enamorarme de ti Al saber que tu amor ya tenía dueño Qué locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Amiga quiero que sepas la impresión Que tu amor ya tenía dueño Qué locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Toda la vida 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 Gracias. Ae oe a Esa noche que te vi yo no supe lo que hacer Embobado me dejó tu belleza de mujer A tu lado me acerqué, a bailar yo te invité Tú me dices vamos ya y siento ganas de cantar ¡Ae oea! 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 Esa noche que te vi yo no supe lo que hacer Embobado me dejó tu belleza de mujer A tu lado me acerqué, a bailar yo te invité Tú me dices vamos ya y siento ganas de cantar ¡Ae oea! 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 Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este país? Que la sonrisa ya no anda por aquí Caras de piedras mirándome Como una sombra en la oscuridad ¿Cómo quisiera dibujar una sonrisa esta ciudad? ¿Qué está pasando en este país? Que el paso fijo es el camino a seguir Ya nadie siente la emoción De levantarse una mujer por amor Como quisiera dibujar una sonrisa esta ciudad Me siento bien Un loco en la ciudad Me siento bien No me contagiará Me siento bien Nadie me puede Nadie me puede parar Me siento bien Un loco en la ciudad Me siento bien No me contagiará No me contagiará Me siento bien Nadie me puede Nadie me puede parar ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en este país? Que la sonrisa ya no anda por aquí Solo un robot Solo un robot Camina por uno Sin inventar un poquitito de amor Que la han hecho Que la han hecho esta gente Y se oiga A ver a dónde decir Me siento bien Un loco en la ciudad Me siento bien No me contagiará Me siento bien Nadie me puede Nadie me puede parar Me siento bien, un loco en la ciudad Me siento bien, no me contagiarán Me siento bien, nadie me puede, nadie me puede parar Me siento bien, un loco en la ciudad Me siento bien, no me contagiarán Me siento bien, nadie me puede, nadie me puede parar Me siento bien, un loco en la ciudad Me siento bien, no me contagiarán Me siento bien, nadie me puede, nadie me puede parar Me siento bien, un loco en la ciudad Yo, 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 yo Si, yo, 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 yo Gracias. ¿Qué pasa del gallinerito, eh? Yo quise comer huevitos y fui para el gallinero Allí estaban placereando y había mucho revuelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jugaban al gallo ciego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jugaban al gallo ciego El gallo se equivocó pisando todos los huevos El gallo se equivocó pisando todos los huevos Mira qué gallo más tonto jugando al gallito ciego Mira qué gallo más tonto jugando al gallito ciego En vez de pisar gallinas me piso todos los huevos En vez de pisar gallinas me piso todos los huevos Ay, ay, sáquenme en el gallito que me rompen los huevos Sáquenme, sáquenlo, sáquenlo Sáquenme pronto la venda y acaben con este juego Sáquenme pronto la venda y acaben con este juego Que si no me quedaré sin gallinas y sin los huevos Que si no me quedaré sin gallinas y sin los huevos Paren, paren a ese gallo que se vaya otro gallinero Paren, paren a ese gallo que se vaya otro gallinero Que se ponga a pisar gallinas y no me rompa los huevos Que se ponga a pisar gallinas y no me rompa los huevos ¡Ay, ay, 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 ese gallito que me rompe! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! Sáquenle pronto la venda y acaben con este juego Sáquenle pronto la venda y acaben con este juego Que si no me quedaré sin gallinas y sin los huevos Que si no me quedaré sin gallinas y sin los huevos Paren, paren a ese gallo, que se vaya otro gallinero Paren, paren a ese gallo, que se vaya otro gallinero Que se ponga a pisar gallinas y no me rompa los huevos Que se ponga a pisar gallinas y no me rompa los huevos Gracias por ver el video Gracias 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 Me quedé sin compañera, sin compañera quedé Me quedé sin compañera, sin compañera quedé Porque en el medio del baile sin querer la pellizqué Porque en el medio del baile sin querer la pellizqué No quería yo besarla, no quería enamorarla Pero estaba tan bonita que ahí nomás la pellizqué No quería yo besarla, no quería enamorarla Pero estaba tan bonita que ahí nomás la pellizqué Ohé, ohé Mi compañera se fue Ohé, ohé Sin mi gorda me quedé Ohé, ohé Pabatunga se me fue Ohé, ohé Y ahora con quién bailaré Ahé, ohé Uh, uh Uh, uh Uh, uh ¡Gracias! 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 Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Gracias! Guatanegi Consu Upi pa ti, yupi pa ti Luli rani guanaga Upi, hui, hui Guatanegi Consu Luli rani guanaga Upi, hui, hui Guatanegi Consu Guatanegi Guanaga Guatanegi Consu Guatanegi Guanaga Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanegi Consu Upi pa ti, yupi pa ti Luli rani guanaga Upi, hui, hui Guatanegi Consu Guatanegi Guanaga Guatanegi Consu Guata guinegi guanaga, guata guinegi consu Guata guinegi guanaga, guata guinegi consu Guata guinegi guanaga ¡Sacude! ¡Sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¿Sabe quién llegó? ¡Ritmo punta! Guata guinegi consu ¡Yupi pati! ¡Yupi pati! ¡Ruli ruani guanaga! ¡Upe ju! ¡Upe ju! ¡Sacude! ¡Hey! ¡Nos vemos! No tiene punto Metro ¡Yupi pati! Con una cerveza trato de olvidarte Pero no puedo, no puedo mi amor Con una cerveza y otra cerveza Trato de olvidar aquel gran amor pero inútil Cambio por un rol porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue aquella mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Dicen que ya fue la primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y otro amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y otro amor Música Con una cerveza y otra cerveza Trato de olvidar aquel gran amor pero inútil Cambio por un rol porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue aquella mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Dicen que ya fue la primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y otro amor Música Dicen que ya me cansé de sufrir y de llorar Dicen que ya me cansé de sufrir y de llorar Música A probar las caninas Música Música A probar las caninas A vos te gusta la gaita bien alegre y muy movida como baila mi negrita Un pasito para adelante, un pasito para atrás, otro paso para el costado Cuando mi negrita Y otro paso para atrás, otro paso para atrás, vamos a bailar Y otro paso para el costado, vamos a bailar Esta rica gaita que viene en la baila, mi negrita linda Un pasito para adelante, un pasito para atrás y otro paso para el costado Un pasito para adelante, un pasito para atrás y otro paso para el costado Vamos a bailar esta rica gaita que viene en la baila, mi negrita linda Vamos a bailar esta rica gaita que viene en la baila Gracias por ver el video Pa' bailar la gaita que viene en la baila Yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero A mi me gusta que me tome de la cintura, pues muevo el cuerpo al compás de tamboril Te juro en vida que esta noche habrá derroche, de alegría, mucho ritmo y a vivir Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Y si me pide que lo apriete cuando baila, de alguna forma yo lo tengo que parar Si loco queda cuando toca mis caderas, más loco quedarás que lo dejo apretar Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero que me siga, que me siga, que me siga, que me siga Gracias por ver el video. Sígale. Dime por qué si me querías tanto, hoy te has propuesto hacerme sufrir. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para perderte? Si malo es saberte yo querido, entonces amor es mala palabra, pues no comprendo por qué tú has buscado el final. No pienses que será fácil poder vivir sin mí. Aunque ya no me quieras verás, verás que estoy en ti. No pienses que será fácil poder vivir sin mí. Aunque ya no me quieras verás, verás que estoy en ti. Toti. Dime por qué si me querías tanto, hoy te has propuesto hacerme sufrir. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para perderte? Si malo es saberte yo querido, entonces amor es mala palabra, pues no comprendo por qué tú has buscado el final. No pienses que será fácil poder vivir sin mí. Aunque ya no me quieras verás, verás que estoy en ti. No pienses que será fácil poder vivir sin mí. Aunque ya no me quieras verás, verás que estoy en ti. No pienses que será fácil poder vivir sin mí. No pienses que sí. Gracias. Gracias.